El mensaje del Evangelio de hoy es en realidad bastante sencillo y bastante claro. Jesús toma una escena, un hecho de la vida real, y lo convierte en un mensaje, en una enseñanza. Si lo miramos bien, eso es lo mismo que hacía Jesús cuando predicaba sus parábolas. Además, también en las parábolas, Cristo tomaba acontecimientos muchas veces muy sencillos de la vida real y nos enseñaba o nos enseña a leerlos con ojos nuevos, seguramente para que descubramos que nuestra propia vida es parábola, es decir, que Dios ya está aconteciendo. Por decir un ejemplo, entre los oyentes de Cristo, cuando Él pronunció su famosa parábola del Sembrador, seguramente había campesinos que por años habían hecho eso que Cristo decía, echándose la semilla en el borde del manto, la esparcían, la tiraban, y sabían que eso que describe Cristo, eso es exactamente lo que sucede en la vida real, eso es lo que probablemente les había sucedido a ellos. Entonces Cristo, con la parábola del Sembrador, lo que está haciendo no es simplemente comunicando una enseñanza, como quien utiliza un recurso pedagógico, algo así como los profesores en nuestro tiempo pueden utilizar una pantalla, o pueden utilizar un programa de computador, o pueden utilizar algunas herramientas o instrumentos en el laboratorio. No, Cristo no está simplemente usando ese hecho, sino que nos está invitando a que nosotros descubramos en esa realidad que ya sucede, que ahí ya está aconteciendo Dios. Lo mismo pasa aquí. Un hombre, un pagano, un centurión romano, hace un maravilloso acto de confianza, de perfecta y abandonada confianza en las manos de Jesús, en el poder de Jesús. Y Jesús toma ese hecho y lo subraya. ¿Tú te acuerdas lo que uno hace cuando está estudiando? Muchas veces toma el texto, ese cuaderno, esos apuntes, y uno subraya. Sobre todo si el libro es de uno, a veces a uno le gusta poner notas en los márgenes, o uno utiliza de estos marcadores que tienen una tinta que resalta mucho, precisamente se les llama resaltadores, y entonces uno subraya. Eso es lo que Cristo hace. Cristo subraya elementos de la vida y nos enseña a dirigir nuestra atención. Así, por ejemplo, toma a todos esos judíos y los invita, casi los obliga, a ver el ejemplo de un supuestamente pagano, de un romano, que sirve, en este caso, de modelo de fe. Yo creo que necesitamos de este Cristo resaltador, el Cristo que dirige nuestra mirada, porque hay demasiada gente que piensa que ya la fe se acabó, que ya no queda esperanza, que ya Dios ha muerto, llegan a decir algunos locos, que la sociedad se secularizó, que ya no queda virtud en esta tierra. Cristo, Cristo resaltador, cuánto necesitamos de tu palabra, cuánto necesitamos de ese maravilloso marcador tuyo, para que nos enseñes a descubrir cómo Dios está ahí, regalando sus dones, haciendo prodigios, cambiando vidas.